Somos del CPEM 27, trabajadoras y trabajadores de la educación, que en la última jornada institucional nos solidarizamos y apoyamos la lucha que están realizando los trabajadores de salud autoconvocados. Creemos que el gobierno provincial tiene que dar respuesta urgente al reclamo en salud por las condiciones y por el salario. Así que toda la fuerza para los trabajadores de la salud, les dejamos acá todos los alimentos que juntamos con los compañeros del CPEM 27. ¡Arriba la lucha de salud!